Está con nosotros José Ramón Hernández, el exdirector del Museo de la Luz de la UNAM. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Museo de la Luz que se anuncia, si no me equivoco, en el mes de febrero, que se presenta ya en el estado de Yucatán, y que bueno, poco a poco, pues empieza a ser, o va a ser una realidad para los yucatecos. ¿Cómo van los avances? ¿Qué es lo que viene en este Museo de la Luz de la UNAM? Ok, bueno, efectivamente, tienes muy buena memoria, en febrero fue cuando el doctor Enrique Graue hizo una gira por Mérida, porque el Museo de la Luz también es un proyecto muy importante para la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ustedes sabrán, la presencia de la UNAM aquí ya es algo, pues, que ya es significativo, que se tiene una Escuela Nacional de Estudios Superiores y otras dependencias, que, de alguna manera, ya hacen un pequeño polo de la UNAM. Claro. Y la presencia del museo refuerza las tres tareas sustantivas de la universidad, docencia, investigación y la parte de difusión de la cultura, en este caso, con un museo. Entonces, digamos que todas estas tres vertientes van a estar incluidas en este Museo de la Luz, ¿correcto? Así es, es un museo básicamente en el eje temático de la luz y asociar todos los fenómenos relacionados a la luz. Es un museo de ciencia, sin embargo, tiene ejes alternos, la tecnología, el arte y toda su relación con la sociedad. La luz en la cultura, la luz en nuestra vida, pareciera un poco esotérico, a lo mejor, Museo de la Luz, ¿no? A veces nos confunden también como el Museo de la CFE, ¿no? La luz, porque así decimos... Bueno, no lo voy a decir así, porque no creo que tenga muchos visitantes, y si los tiene, van a ser por cuestiones negativas. Por eso lo aclaramos, porque es mucho más que eso, al final, porque así ha sido por casi 23 años, ¿no? Es que yo creo que a veces siendo algo tan simple, digo, a veces es solo apretar un interruptor y ya tenemos luz, ¿no? Pero lo complejo que en realidad es la luz como tal. Y como bien lo mencionas, tan simple y tan cotidiano, porque pocas veces nos ponemos a pensar, porque quizá, como es algo que nos envuelve, pues es tan cotidiano, por supuesto que está en nuestra vida, y pocas veces nos ponemos a pensar. Sin embargo, para los científicos todavía sigue siendo un gran tema de investigación. ¿Por qué? Porque hoy entender a la luz es a través de su interacción con la materia. No podemos entenderla de una manera directa, sino la estoy entendiendo por cómo está actuando en este objeto. Analizando todo el contexto que ella misma tiene. Y no podríamos entender hoy la vida diaria común de cualquier persona sin entender a la luz. Y a la luz, más allá de lo que vemos, los colores, ¿sí? La luz como una onda, la luz como una partícula, esa es la gran disyuntiva, dualidad, ¿no? En la ciencia se dice de la luz, la luz es como un adolescente. El adolescente es grande cuando lo mandas a comprar las tortillas, pero tiene la edad suficiente para salir con la novia, ¿no? Entonces dices, pues, ¿cómo puede ser esta dualidad? La luz se comporta dependiendo del objeto, del material con el que interactúa, como una onda o una partícula. Sí, digo, yo creo que si nos ponemos a filosofar también con la luz no vamos a acabar. Y hay mucho por donde pensar y muchas preguntas por hacernos. Y podemos hacerlo. Y esa es la idea, que si nos pongamos a filosofar, que explotemos la creatividad de, no solo de los científicos, que aquí en Yucatán hay una comunidad muy importante de científicos, por las instituciones que se tienen, por el interés, cabe decirlo, que también el gobierno ha manifestado en este tipo de temas. Eso hoy puede ser una realidad, pues, gracias a la donación que tuvimos por parte del gobierno del Estado, para que podamos realizar el Museo de la Luz en una parte de los terrenos de la plancha. Claro, que era un terreno también que estaba prácticamente en el olvido y que hoy ya cobra vida también con esta primera etapa de lo que será un gran complejo más adelante si el gobierno del Estado así lo decide. Y también pensar que esto forma una gran alianza entre el gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de México, que viene a contribuir también en lo que ya habíamos platicado, ¿no? Estos pequeños espacios significativos que ya tiene la UNAM y que también se ha anunciado, si no me equivoco, el tema del cráter de Chicxulub. Así es. Yo creo que la alianza es mayor a UNAM gobierno. Ya. Es, yo diría, por supuesto, con las instituciones que hay, por supuesto con las sociedades, esa es la gran alianza que vamos a tener. Queremos que el museo se construya con los saberes de la comunidad. Aquí hay un conocimiento tremendo de lo que es la luz, el tiempo. La luz puede ser una medida también del tiempo. Hoy entendemos el pasado y no el pasado de ciertos años, el pasado del universo gracias a la luz como mensajera de eso. Hay que entender este presente y también, sobre todo, a dónde vamos. Hoy podemos fotografiar un agujero negro, pues gracias a tecnologías que tienen que ver con luz, ¿no? Hoy podemos comunicarnos, pues hoy todos traemos un celular y si no hubiera habido ciencia, pues no podríamos estar hoy comunicándonos de esa manera, ¿no? ¿Para cuándo estiman que este espacio ya esté en funcionamiento? Pues queremos que esté para fin de año operando en una primera etapa. Seguramente la construcción total de todo lo que es el proyecto está programada entre 12 y 18 meses. Esto hay que ir viendo porque, como dicen los arquitectos, siempre hay ponderables y esos ponderables nos permiten ir ajustando el tiempo. Pero la idea es que a la brevedad, final de año, podamos tener ya una muestra de lo que va a contener ese gran Museo de la Luz. Y yo creo que hay muchos yucatecos que están esperando con ANSES de ese momento para poder ya involucrarse en todo lo que hemos platicado. Así es, y nosotros igual, esperando que se sumen al proyecto, esperando que lo hagan suyo, esperando que la comunidad, los vecinos de alrededor de La Plancha, decía el gobernador, este es el primer eslabón de todo lo que es ese gran proyecto del Parque de La Plancha. Hay muchas ideas de los vecinos de considerar esos espacios verdes, de considerar esos espacios de estar, y lo que pretendemos con el Museo de la Luz es que también esté muy acorde a todo ese proyecto de La Plancha. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí tiene el director del Museo de la Luz, de la UNAM, que bueno, nos platica de parte de lo que tendrá este museo que ya está en construcción, que va a iniciar construcción, y que bueno, unos meses más adelante ya podremos estar visitando y disfrutando de todo lo que nos va a ofrecer. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento. ¡Gracias!